De los dueños de la Liga MX se habla todo el tiempo, pero nunca se les ranquea, nunca hablamos quiénes son los buenos, si es que hay buenos, quiénes son los malos y quiénes son los malísimos. Bueno, nunca hasta el día de hoy, porque aquí vamos a ranquear a todos los dueños de la Liga MX, de los peores a los no tan malos, aquí en Caliario. En el fútbol nos encanta siempre estar haciendo listas, el mejor jugador, el mejor portero, el mejor goleador, el mejor entrenador y bueno, sobre todo aquí en este canal, nos encanta hablar de los mejores mediocampistas, de los peores, de los más infravalorados, de los más sobrevalorados, de las mejores aficiones, de las peores aficiones. Bueno, hoy es turno de hablar de los dueños de la Liga MX, siempre se habla de los dueños de la Liga MX, pero pocas veces se habla de quiénes son y qué tan malos son. Uno por uno vamos a analizar a los 15 propietarios de la Liga MX, sí, sabemos que son 18 equipos, pero están repartidos entre 15 dueños, del peor al mejor, empezando por el número 15. Y aquí tenemos, bueno, ¿quién es dueño de Cruz Azul? Esa es una pregunta que tardaremos en ser capaces de responder. Lo que sí sabemos es quién lo fue desde 1988 y acumuló fracasos deportivos, escándalos extradeportivos, subcampeonatos al por mayor y varios de los fichajes más sospechosos en la historia del fútbol mexicano, siempre bajo la sombra del promotor Carlos Hurtado. Prófugo de la justicia, acusado de desviar 133 millones de dólares de la cooperativa cementera, Billy Álvarez por fin dejó al equipo, aunque probablemente siga moviendo sus alargados hilos. 14. Explicar quién es el propietario del Querétaro llevaría más tiempo que exponer las causas del conflicto en Siria. En resumen, las escrituras siguen siendo de caliente dueño de Xolos, pero los empresarios a cargo del Atlante están pagando la franquicia poco a poquito. Nombres hay muchos, Gabriel Solares, Emilio Escalante, Manuel Velarde, y el que más llama la atención es el del promotor Greg Taylor, con todas las sospechas que implica tener a un representante de futbolistas en la toma de decisiones. 13. Grupo Salinas es el dueño del Mazatlán y administra al Puebla. Antes, la empresa dirigida por Ricardo Salinas Pliego fue propietaria del Morelia, del Veracruz y del Atlas, generalmente con inversión mínima en refuerzos y mucho más fracasos que éxitos. La compra de los distintos equipos que ha ido adquiriendo desde hace 25 años siempre responde a intereses políticos o de estrategia comercial que nada tienen que ver con el desarrollo deportivo. Su desapego a la afición siempre fue evidente mucho antes incluso de apuñalar al Morelia. 12. Pumas representa a la universidad, pero se supone que la máxima casa de estudios no puede invertir sus recursos en algo tan superfluo como un equipo de fútbol. Así que su privatización corre a cargo del siempre controvertido patronato, integrado por empresarios y funcionarios ligados a la UNAM. Tras el pintoresco mandato de Rodrigo Árez de Parga, la cabeza actual se llama Leopoldo Silva. Su tarea, como la de todos los anteriores, consiste en gastar lo menos posible y vender a todo jugador que destaque medianamente. 11. El Atlético de Madrid es el propietario del 71% de las acciones del Atlético de San Luis. Tras arrasar en el ascenso, su equipo no ha competido en primera división. Décimo quinto el primer torneo, décimo tercero al segundo y último lugar en el más reciente. Hoy estaría al borde del descenso de no ser por las maldades del fútbol mexicano. En apenas año y medio en la Liga MX, ya desfilaron en San Luis cuatro técnicos, siendo las salidas de Alfonso Sosa el técnico que les ascendió y el de su sucesor, Gustavo Matosas, particularmente escandalosas. 10. El hombre más polémico de esta lista, Emilio Azcárra Galliano. A él, como dueño de Televisa, se le suelen achacar todos los males del país, incluidos, claro, los de la Liga MX. Está claro que el peso de Televisa en el fútbol mexicano es desproporcionado y que la mayoría de las veces han sido sus empleados quienes han asumido el puesto de presidente de la Femex Fútbol. En lo que a la América se refiere, su política en los últimos años ha sido apretarse el cinturón y le ha salido de perlas. El equipo ha dejado de tener grandes figuras, pero se ha instalado entre los contendientes a ese título que ningún club ha ganado más. 9. Grupo Orleji tiene varias luces y muchas sombras. Su administración del Santos ha sido exitosa. El equipo tiene base, infraestructura, invierte poco en refuerzos y ha tenido un relativo éxito deportivo. Del Atlas no puede decirse lo mismo. No importa cuántas veces cambie de dueño, el club roquinegro no levanta. Alejandro Irarragorri, dueño de ambos equipos, no solo propagó la multipropiedad cuando se buscaba erradicarla, sino que fue el abogado vencedor en la repugnante decisión de abolir el descenso. 8. Hubo una época en la que Valentín Díez, el magnate de la cervecería modelo, construyó un equipo de época. Fue con gente como Fernando Corona y Rafael Lebrija en la presidencia. Sin ellos, el Toluca ha caído presa de promotores y directivos sin jerarquía. La paradoja es que Valentín Díez, asesor de cabecera de los millonarios del país, se ha rodeado de pésimos asesores en el fútbol. Hace mucho que Valentín perdió el rumbo de este equipo tan ligado a la familia Díez. Pero al menos el daño se lo está haciendo solo a su club y no al fútbol mexicano en general, como en tantos de los ejemplos anteriores. 7. Amaury Vergara no tiene una tarea fácil, pero a diferencia de su padre, parece reconocer que las decisiones deportivas hay que delegarlas a gente que sepa de fútbol. Más allá del eterno debate de la inversión en refuerzos, el trabajo en fuerzas básicas, etc., la férrea disciplina para evitar escándalos extracancha también, lo primero que hizo el heredero de Chivas fue despedir al mayor problema que venía arrastrando su club, el pelagato Siguero. A partir de ahí, Amaury se ha involucrado en Chivas. Ha demostrado cierto afán de protagonismo, pero no tan enfermizo como el que padecía su padre. Y, por supuesto, ha mejorado notablemente su pinta desde aquel día en que lo conocimos. 6. Inter de Tijuana, Nacional de Tijuana, Chivas Tijuana, Trotamundos de Tijuana. La ciudad fronteriza intentó durante décadas el ascenso y nunca lo logró, hasta que llegó Xolos. A parte, a diferencia de tantos otros equipos de otras ciudades, Xolos llegó a primera por la vía deportiva y, a diferencia de otros tantos, llegó para quedarse. Nunca peleó el descenso, salió campeón casi de inmediato, fue líder general varias veces, construyó un estadio, ha traído grandes jugadores extranjeros y buenos entrenadores. Sin embargo, la sombra de pertenecer a una casa de apuestas con el conflicto de intereses que esto implica y el nombre de Jorge Hank, también con todo lo que este supone, va más allá de su notable estructura deportiva. 5. La forma en que Juárez llegó a primera división fue patética. Tras no lograr meter a Braavos en la Liga MX por la vía del ascenso, Alejandra de la Vega se cansó y optó por la vía fácil, comprar la franquicia de Lobos Guapo. Obviando este detalle, su familia ya tenía experiencia en el fútbol como propietaria de las extintas cobras de Ciudad Juárez. 4. Alejandra, primera presidenta del fútbol mexicano y que por su cargo político no aparece oficialmente como dueña del equipo, ha instalado un organigrama serio en una ciudad con claros problemas. Los resultados sociales son buenos, los deportivos están por ver. 4. Su equipo está muy lejos de recordar al de los 90, pero vaya que Ernesto Tinajero ha logrado revivir a los rayos. Cuando el empresario le compró el equipo a Televisa, Necaxa estaba hundido en la Liga de Ascenso. Muy pronto, lo instaló de vuelta en la Liga MX con un modelo de equipo recurrente en Europa, pero pocas veces visto en México. Reclutar jugadores buenos y baratos, luego venderlos caros a Chivas, a Pachuca o al que mejor pague. Tinajero ha demostrado que con inteligencia, el fútbol puede ser negocio, no únicamente para las empresas multimillonarias. 3. FEMSA es la compañía encargada de embotellar y distribuir Coca-Cola, es la segunda más grande del mundo en hacer esto, y también es la encargada en abrir tiendas Oxxo en cada esquina del país, y de paso también es dueña de rayados. Su dueño, José Antonio Fernández, prefiere mantenerse lejos de los reflectores. Desde que asumió la administración a principios de 2000, FEMSA le dio estabilidad al club, siempre abierto a invertir en el equipo, ya sea en refuerzos o en la construcción de un moderno estadio y lejos de polémicas y protagonismo. Es el propietario que todos quisieran tener. 2. Jesús Martínez no es un santo. Sin embargo, más allá de la siempre cuestionada legalidad que pavimenta sus inversiones, Grupo Pachuca ha hecho bastante para mejorar al fútbol mexicano. El buen quehacer deportivo e institucional de sus equipos es evidente. De la nada construyó al hasta entonces insignificante Pachuca y lo volvió un equipo hiperganador. Luego dejó de serlo para enfocarse en su misión de reclutar y vender talento mexicano. Para ganar títulos, Martínez compró hace años a León, administrado y muy bien, por cierto, por su hijo. 1. Tigres puede ser grande, mediano o pequeño, pero su administración es ejemplar. Lleva el nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero es administrado por Cemex, la segunda cementera más grande del mundo. Siempre alejado del foco mediático, su dueño Rogelio Zambrano huye de todo protagonismo y delega las decisiones deportivas, como ya lo hacía su padre en la presidencia comandada por el ingeniero Rodríguez. Un equipo que gasta, pero gasta bien. Sus cinco ligas en la década pasada la apuesta a largo plazo por Tuca Ferretti, aun cuando las cosas no han ido tan bien y el fichaje de André Piedriñac son un ejemplo. Bueno, hasta aquí la lista de los 15 dueños de la Liga MX acomodados por estricto orden del peor al mejor. Un ranking subjetivo, como lo son todos, y más cuando no hay estadísticas que puedan respaldar el que uno de ellos esté por encima del otro, más allá de los títulos conseguidos, que no es lo único, por supuesto, que vas a abordar cuando se habla de hombres que no solamente tienen impacto en sus propios clubes, sino en muchos casos en los destinos del fútbol mexicano en general. En cualquier caso, ustedes tienen mejor la opinión. Corrijan en el cajón de comentarios lo que consideren hay que corregir. Quien está muy abajo, quien está demasiado arriba, activen la campanita, suscríbanse si no lo han hecho, denle like si les gustó, pero lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!